Hola chicos, soy yo Chichachu y acá estamos en un nuevo video que va a dar comienzo a una nueva serie acá en el canal Esta serie no la voy a abandonar como la otra que fue la de Dead Space Fue una serie que llegó hasta el capítulo 7 y pues, aparte de que perdí todos los archivos, esa serie no dio mucho impacto en el canal No dio mucho interés, así que esto era algo para darle más variedad al canal Esto es un remake, no un remaster, no se confundan, esto es un remake del Halo Combat Evolved, del Halo C que está para PC ¿Cuál es la diferencia de un remake y un remaster? El remaster es una mejora de texturas y de los modelos del juego original En cambio, este remake, aparte de traer eso, añade otras cosas Añade nuevos mapas, nuevas armas, nuevos objetos, nuevos easter eggs, etc, etc Así que, vamos a empezar con la de Pillar of Outtune y vamos a empezar con el modelo heroico Ok Las cinemáticas no las voy a quitar Los que jugaron Halo Combat Evolved Ya saben que pasa, es la misma historia, chicos Cortana, solo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Ha sido un salto a ciegas ¿Cómo han...? Llegado primero Sus naves siempre han sido más veloces En cuanto a que nos hayan seguido A tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro Nos esperaban al otro lado del planeta Ok, en esta parte de la historia salimos de Reach ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento Nada grave Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS Tres naves insignia por grupo Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos Bien, pues ya está Pon la nave en alerta de combate, Alfa Todos a sus puestos ¿Todos, señor? Todos Concierto, Cortana Demos la bienvenida a nuestros amigos Ya he empezado A todo el personal de combate Acudan a sus puestos de combate Quinto pelotón a la cubierta 11 Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14 Ya lo habéis oído Ya os estáis moviendo Esto no es una instrucción, repito No es una instrucción Chicos Mirad al frente Dedo en un gatillo Y todos volveremos a casa de una pieza ¿Sí o no, Marines? Señor Sí, señor Claro que sí Ahora fuera Ya mismo A todo el personal Volvemos a atacar al enemigo Contacto externo e interno inminente Los novatos que queríais ver de cerca al pacto Hoy estáis de suerte ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle Bien Sistemas de bajo nivel en línea Abrimos dentro de 30 segundos Está caliente Cinco segundos para abrir Su tubo está en verde Ciclo completo Ok, vale Aquí entran las elites Bueno, en este caso son brutes Se puede ver La buena Ok Ok, vamos Este man se lo violan Pau Vale, verga Ok ¿Por dónde es que era? ¿Por acá? Sí, esto Aca ahorita no sale una putiza Sí, ya sale la putiza Oh, Dios mío Oh, Dios mío A ver Por acá Hola, buena Un elite Oh, Dios mío No me pare, puto Siento un poquito de lag Un poquito de lagazo Vale, no importa ¿Qué es esto? Tario ¿Esto qué es? Ay, 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 ay Ok Buena, buena, joven Por acá nos vamos Eh, 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 eh Por la izquierda Y con el Capitán Case Hola, buena Capitán Case Me alegro de verle al CF La cosa no va bien Cortana hizo lo que pudo Pero todo fue inútil Una docena de naves del pacto Contra un solo crucero De clase Alción Me conformo con tres Más bien cuatro blancos ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti ¿Me has echado de menos? Informe Ha sido uno de sus grupos de abordaje Una carga de antimateria Señora El cañón principal está desconectado Capitán Esa era mi última opción ofensiva Está bien Voy a iniciar el protocolo Con el artículo 2 Abandonamos el auto Tú también, Cortana ¿Y usted qué? ¿Va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir Ese objeto que hay ahí Voy a intentar aterrizar en él Con el debido respeto, señor Ya hay bastantes héroes muertos Entiendo tu preocupación, Cortana Pero no depende de mí El protocolo está claro Una IA no puede ser destruida Ni capturada Y por eso te vas de la nave Fija una serie de zonas de aterrizaje Cárgalas en mi red neural Y prepárate para una transferencia Sí, señor Y aquí interviene usted, jefe Saque a Cortana de la nave Manténgala a salvo del enemigo Si la capturan, lo sabrán todo Despliegue de fuerzas Armas La Tierra Comprendo El Autun seguirá maniobrando Hasta que inicie una secuencia de aterrizaje No me va a hacer caso Pero deje que mis subrutinas Se ocupen de la aproximación final Excelente trabajo, Cortana Gracias ¿Estás lista? Venga Venga Buena suerte, jefe Tu arquitectura se parece a la del Autun Nada de ideas raras No está cargada, hijo Tendrá que encontrar munición sobre la marcha Ok Nos vamos con la Magnum Con Z Apuntamos Sí, la misma cosa que el Halo Combat de Wolved Con F Cachazo Ok Vale Estamos listos ¿Qué es esto? Vale, no importa Aquí aparece en Grunt Si no es si mal A ver Ok Vamos a cambiarnos Por acá aparece una Elite Y nos cogemos la La rifle a salto Ok Ok Por acá hay más Tendrá tu cabeza Hay dos de nosotros Aquí ahora ¿Recuerdas? Verga Ok Ok Tranquilo Viejo Ya Acá hay una Elite Le vamos por la espalda Y muertico Ok Nos cogemos Esto mejor Que es la SMG Del Halo 2 Ok Nos vamos por acá No Nos vamos por acá Los Descubra No 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 Ok Cogemos el escudo Ok Eh, control de terminar online Ok Ah, por acá Rayos, falle Ok, ahora hay Menos gravedad, si hay menos Gravedad, ok ¿Qué es esto? Eh, equipar BISR Oh Interesante Nos vamos por acá Mierda Granada, no, una granada No, no, no Nos mató, ok Vale, nos vamos por acá otra vez Rayos Ok Ok Ok, 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 cuando lancemos una granada nos vamos de una porque pues ya ven lo que pasa Ok, oh lo siento, ok Ok, se nos regeneró el escudo Oh, granada, eso es una granada, eso es una granada, uy Fui con la granada de plasma, papu Espera Ah, damones, no tengo energía Eh, equipamos el escudo, ok Oh, 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 espera, wow, wow Uy, uy, cuidadito, hay que tener acá Vale, por qué todo está en cámara lenta Ok, esto es regeneración de vida, Jade Eh, ok, vale, estamos bien así Ok, acá aparecen brutes En el Halo Combat Devolved de original no aparecían, pero acá sí Ok La torreta automática, thank you sir, la torreta tampoco aparecía Ok, ¿dónde es que tenemos que ir para acá? Ok 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 No me gusta casi este rifle de asalto, porque no hace casi daño, aunque eso también depende de la dificultad. Lo puse en heroico, así que las armas no hacen tanto daño, si lo hubiera puesto por ejemplo en normal o en fácil. Bueno, casi. Vale, ya se vinieron los elites. Uy, 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 tranquilo viejo. Ya se vinieron los elites camuflados, los elites invisibles, ok. ¿Acá hay uno? Sí, acá hay uno, por acá hay uno. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, gravedad inestable, esto me sirve, esto me va a servir. ¿Dónde están? Hola, buenas. Uh, ¿vieron? Por eso hay que tener cuidado con las granadas. Ok. Mierda, mierda, me la lanzo a mi. Ok. Vale. Oh, wow, 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 wow. Tranquilo, tranquilo viejo, oh, rayos. Nos robamos el arma, nos dejó de arma. Ok. Hay otro elite invisible por ahí. El gron que nos está jodiendo, ok. Turu, turu, ¿dónde está el... esto? ¿Por qué lo cambio por esto, definitivamente? Aparte de que hace más daño. Ok. Nos equipamos esto. No, esto no. Bueno, ya qué. Ok. Estas granadas, esta nueva granada que ahorita voy a arrojar, es muy buena, la verdad. Ya verán por qué, miren. Bueno, esta granada lo que hace es... Uh. Esta granada lo que hace es atraer a los enemigos. Y también es... 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 Mejor dicho, es una de las... Uy. Uy. Es una de las más poderosas. Que... Que hay en este... En este juego. Por así decirlo. Ok. Cambiamos esto por el rifle de plasma. Ok. ¿Qué es esto? Má, bla, 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 bla. De los Sanheili. Ok. Por acá no puedo pasar. ¿Por dónde paso? Creo que es por acá. Sí, es por acá. Efectivamente, creo. Ok. ¿Qué es esto? Es el... La pistola de plasma. Ok. Por acá. Nos vamos por arribita. Ok. Ok. Ok.